Bueno, hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy os traigo aquí en R de Rubik un montón de lacasitos Lacasitos es para todos, de los verdes, de los rojos, de los blancos Estos lacasitos están buenísimos, se cogen de aquí y se comen los cubos lacasitos La verdad es que están muy chulos, tienen un aspecto peculiar, como si fuese, como ya hemos dicho, lacasitos Estos cubos son los, tengo por aquí una caja, los IJ Lingang, se llaman estos cubos Tienen ya algo de tiempo, pero la verdad es que están muy chulos, ya que es como un 3x3 normal y corriente Gira todo normal, pero en lugar de llevar un sticker, lleva así como un redondete de plástico Que le da el aspecto ese de que aparece en la casita Lo que me ha sorprendido de este cubo, por ejemplo, es la sensación de giro Me ha gustado bastante la sensación de giro de estos cubos Creo que están hechos a partir de un... ¿De un qué estaban hechos? De un IJ Julon, si no me equivoco A partir de los mollos IJ Julon, creo que estaban hechos estos cubos Además el sonido es bastante parecido y la sensación de giro Se pueden girar bastante rápido, no sé, es algo extraño Al cogerlo así, como si ponemos los dedos aquí, que la superficie no es plana Bueno, pues puede resultar algo extraño al principio Pero la verdad es que está mejor de lo que yo pensaba Porque, no sé, siempre que coges un cubo 3x3 así que no es... Que no es tu 3x3 de resolver, va, lo haces una o dos veces y ya está No te vas a poner a práctica de speed con esto Bueno, pues los otros días me puse a resolverlo y de que me di cuenta estaba haciendo cubos Como un loco con el bicho este Porque es que la sensación de giro, no sé, es bastante agradable Y gira el cubo bastante bien, vamos a resolverlo A ver, cuesta un poco más trabajo De ver los colores y de ver esas cosas Bueno, porque estamos acostumbrados a los otros cubos en lugar de estos Pero la verdad es que va muy, muy bien A ver por aquí, ¿veis? Y esto por aquí El cubo está muy chulo Los tenemos en fondo blanco y en fondo negro transparente Este, por ejemplo, pregunté yo que si se podía competir con esto No, más que nada por curiosidad Y me dijeron que no porque era plástico negro transparente Apenas se ve, la verdad Apenas se nota el transparente Al ser negro, cuesta trabajo verlo En este sí En este sí se ve que el plástico es transparente Pero bueno, pero nada Dos cubos así muy sencillitos y muy chulos Son... Su precio también es bastante barato Los tenemos disponibles en QBQ Y nada, más que decir de estos cubos Están muy bien No le recomiendo a nadie que intente comerse uno de estos lacasitos ¿No? Ya que se puede indigestar un poco Pero bueno, a los valientes Claro que sí, a los valientes probadlo si queréis ¿Por qué no? Y nada, yo ya con esto me despido Así que gracias por vuestras visitas y vuestras suscripciones Y nos vemos en otro